Todo aprendió a creer en Dios. Años después, encontró el amor de su vida, que fue el señor Juan Carrera Chávez, con quien conformó un hogar ejemplar, teniendo doce hijos, de los cuales están tres en el cielo, junto a Dios. Y nueve, estamos aquí presentes. Natividad, Marcelino, Teófilo, Daniel, Nicolás, Cristina, Calisto, Felicida y Carmen. Hablar de las bondades y virtudes de nuestra querida madre Sofía llevaría mucho tiempo. Solo quiero recantar que en la convivencia con nuestros queridos padres, los hijos percibimos la armonía, comprensión, fidelidad y respeto en pareja. Ambos tenían mucha entrega a los hijos y a cuantas personas que les rodeaban. Muy generosos y solidarios, lo que les permitió tener mucha consideración, tanto en el pueblo de Pauca Marca, como en Trujillo, donde vivió por más de 30 años. Estamos sumamente orgullosos de haber tenido una madre como Sofía Lávila y un padre como Juan Carrera. Que Dios les tenga en su santo reino. Y gracias a todos ustedes, reiteradamente, por su presencia en este significativo, tal vez, homenaje de recordación en su primer año de su estadía en el reino de los cielos. Muchas gracias a todos ustedes. En estos momentos, mientras proceden, ¿nos explican algo por ahí? Vamos, en este momento, antes, antes, unas palabras especiales de parte de su hija, de la señora Carmen Carrera Dávila, que tiene las reflexiones especiales para ti, mamita Sofía, y para todos nosotros en esta noche. Escuchémoslo con atención. Buenas noches, queridas amistades familiares, hermanos todos. No está nada previsto preparado, pero mi corazón lo puede evitar. Hacen a más. Primeramente, doy gracias a Dios y a la Virgen por tener un padre como Juan Carrera y mamita Sofía Dávila. Realmente, mamita, te quiero mucho. Te voy, te extrañamos. Te quiero mucho. Estés en la gloria. Estás en paz. Estamos bien. Estás feliz con tu reunión que así lo hiciste. Siempre, en tu cumpleaños, en tu reunión. Siempre. Y eres por tu cumpleaños. Mamita Sofía. Te quiero mucho. Gracias a todos, a todos. No tenemos certidores. Acortan los términos y pedimos la disculpa del caso. Vamos a hacerle los micrófonos. Doctor, muy buenas noches. Querida familia, amistades en general, todos aquí presentes. Primeramente, dar gracias a Dios por permitir esta linda reunión cuyo propósito, todos lo sabemos, es recordar el primer año del fallecimiento de mi querida tía Sofía Dávila Muñoz de Carreras. Es la madre, prácticamente mi madre, porque miéntola a ella es como si estuviera miéntola también mi madre. Como de abogado de cristal. Soy parte de una familia también muy numerosa, como fue mi tía. En realidad, la lástima que nos tengamos todos aquí presentes. Yo vengo en representación de todos ellos, porque la mayoría están en extranjero y en Lima. Yo vengo en representación de todos ellos trayendo un mensaje de amor, de paz, de felicidad, de agradecimiento por todo esto. Y qué más que recordar, de repente, es reiterar un poco lo que ya lo han mencionado acá mis primos, las cualidades y bondades de mi querida tía. Una persona íntegra entregada totalmente a la crianza de sus hijos a quienes han inculcado ciertos valores de inmensurable valor. yo personalmente tengo un gran reconocimiento de ella, porque siempre he estado acá presente con todos mis primos muchas veces. Y las veces que he estado acá he tenido un recibimiento muy agobedor de parte de todos y en especial de mi tía. Una persona que es inclusive hablando dentro del del adulto literario acuñó una frase muy célebre y un poco compleja de entender que hasta ahora se me queda en mente que yo cuando la visitaba y me la quería llevar a Lima le decía ¿tía, vamos a Lima? Le decía no, yo no me voy pero tampoco me quedo. La verdad que nunca la iba a entender pero ahora sí me doy cuenta que ella nos quería decir con eso, ¿no? Evidentemente sabemos que ella no se ha ido pero tampoco se ha quedado. No se ha ido porque la tenemos aquí presente y evidentemente no se ha quedado porque sí físicamente se fue pero ahora tenemos una reparación total inmensa que nunca jamás creo que olvidaremos esto. Yo personalmente tengo imprenada en mí esta frase creo que por ahí lo voy a patentar. me parece muy digna muy bonita y es muy especial que siempre lo tendré en recoración para toda mi vida. Gracias a todos gracias por esta presencia y gracias por todo lo que me han permitido esta recorrer. Gracias. Qué bonito señoras y señores el adorno señor presidente del público de la doctora Antonio Álvarez así es lo hemos escuchado en su en esa dulzura págica que tenía nuestra mamita Sofía ¿no? Y evidentemente evidentemente la cosa ha sido así bueno me encargo por encargo a la familia quiero hacer el brindis de honor por este momento tan especial el recuerdo del primer año y el vencimiento del nuevo de mi querida tía y de la doctora Cristo de todos ustedes un saludo por ese gusto con ¿Qué es lo que ¡Gracias! 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 ¿Seguimos en Cristo si o no? ¡No sabes. Gracias. 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 ¿Ven para acá? Pablo. Gracias. Gracias. Entra para aquí, entra para aquí. Ay, los tortas, el zumoio. Un poquito menos. Pásale. Gracias. No le cantamos algo a la mamita Daniel Con su torta Como cumpleaños Como aniversario Ayúdenme No le cantamos algo a la mamita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.